Luego de las lluvias registradas la mañana de este jueves, la Secretaría de Educación reportó un 80% de asistencia en primarias y secundarias y a nivel preescolar la asistencia entre un 40 y 50% en escuelas de Torreón. Sin embargo, directivos de algunos planteles reportaron entre el 10 y el 56% de niñas y niños que sí acudieron a clases. Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos de La Laguna, informó que debido a las inclemencias del tiempo, las inasistencias de los alumnos serán justificadas en el entendido de que los docentes sí se presentarán a trabajar y que será decisión de los papás enviar o no a sus hijos a la escuela.